Comienza una nueva cita con el mar, con las olas aquí en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en la zona de Pozo Izquierdo. A lo largo de los próximos días vamos a ver acerca de 100 riders que van a competir en esta, por primera vez en Gran Canaria, competición de wind foil que estoy convencido de que van a dar muchísimo espectáculo a lo largo de estos próximos días, convirtiendo a Santa Lucía de Tirajana en un referente mundial de este deporte, como así lo hemos comprobado con el recién culminado mundial de windsurf, en el que los impactos que se han registrado, no solamente en medios locales, sino también nacionales e internacionales, nos hacen una idea clara de la repercusión y la importancia que tiene este campeonato a nivel mundial y también para el municipio de Santa Lucía de Tirajana, puesto que supone un escaparate inmejorable para mostrar las bondades que tiene nuestro litoral y que compartimos en estos días, en estas competiciones con el resto del mundo y con los competidores y competidoras que nos visitan a lo largo de estos días.